Imagina un mundo donde tus deseos más profundos y secretos pudieran realizarse sin consecuencias. Tentador, ¿no es así? Ahora piensa en Adán y Eva en el jardín del Edén, rodeados de abundancia y perfección. Ellos tenían todo excepto ese fruto prohibido. La serpiente susurró, no morirán. Al contrario, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3, to 4-5. ¿Te suena familiar? Es la misma voz que hoy nos tienta con el pecado de la carne, prometiendo placer sin dolor, satisfacción sin arrepentimiento. Pero, si te digo que esa promesa es tan vacía como la de la serpiente en el Edén, ¿me creerías? En este video vamos a sumergirnos profundamente en las Escrituras para descubrir la verdad sobre el pecado de la carne. Descubrirás por qué este pecado es tan seductor y al mismo tiempo tan destructivo. Más que eso, aprenderás estrategias bíblicas poderosas para resistir la tentación y vivir una vida de libertad y victoria en Cristo. Al final, no sólo entenderás por qué debes huir del pecado de la carne, sino que estarás equipado con las herramientas espirituales para hacerlo. Comencemos nuestro viaje en el principio, literalmente. En el jardín del Edén, Adán y Eva vivían en perfecta armonía con Dios y entre sí. No había vergüenza, no había pecado. El hombre y su mujer vivían desnudos y no sentían vergüenza. Génesis 2, 25. Este era el plan perfecto de Dios para la humanidad, una intimidad pura y sin mancha, tanto con el Creador como entre las criaturas. Pero entonces, la serpiente entró en escena y con ella, la tentación. Es crucial entender este momento de la historia humana, ya que establece el patrón para todas las tentaciones que enfrentamos hoy, especialmente en lo que respecta al pecado de la carne. Adán y Eva vivían en un estado de inocencia. Disfrutaban de una relación perfecta con Dios y entre sí. No había conflicto, no había deseo desordenado, no había lujuria. Sus cuerpos, sus mentes y sus espíritus estaban en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Este era el diseño original de Dios para la sexualidad humana y para todos los aspectos de nuestra existencia física. Era una sexualidad pura, no manchada por el pecado, completamente alineada con los propósitos de Dios. Pero el enemigo no podía soportar ver esa perfección. Sabía que si podía corromper la sexualidad humana, podría distorsionar la propia imagen de Dios en la humanidad. Y así, lanzó su ataque. La estrategia de la serpiente fue astuta y sutil, al igual que son las tentaciones de la carne hoy. Ella no atacó directamente la autoridad de Dios, sino que plantó una semilla de duda. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Y le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no coman de ningún fruto de los árboles del jardín? Génesis 3, 1. Observa la sutileza. La serpiente no negó la palabra de Dios, pero la distorsionó ligeramente, abriendo espacio para la duda y la curiosidad. Esta es una táctica que el enemigo aún usa hoy, cuando nos tienta con el pecado de la carne. Raramente nos dice directamente que desobedezcamos a Dios. En cambio, planta dudas en nuestra mente. ¿Realmente dijo Dios eso? ¿Realmente le importa a Dios lo que hacemos en privado? ¿No estarán un poco desactualizadas las reglas de Dios para los tiempos modernos? Estas preguntas sutiles están diseñadas para hacernos cuestionar la bondad y la sabiduría de Dios. Nos hacen pensar que tal vez Dios nos está privando de algo bueno, así como la serpiente sugirió a Eva que Dios estaba ocultando algo de ella. Es una distorsión de la verdad tan sutil que si no estamos vigilantes, podemos ni siquiera darnos cuenta de que estamos siendo engañados. Esa táctica no ha cambiado mucho desde entonces. El pecado de la carne a menudo comienza con pequeñas dudas. ¿Realmente le importa a Dios lo que hago en privado? Un poco de placer no puede hacer daño, ¿verdad? Son los mismos susurros de la serpiente, resonando a través de los milenios, tratando de convencernos de que el pecado no es tan serio como Dios dice que es. Observa cómo la serpiente continuó su engaño en Génesis 3, 4-5. No morirán, dijo la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Observa la progresión. Primero, la serpiente cuestiona lo que Dios dijo. Luego, ella niega directamente la palabra de Dios. Y finalmente, sugiere que Dios está ocultando algo bueno de ellos. Esta es exactamente la forma en que el pecado de la carne opera en nuestras vidas hoy. Comienza con un pequeño cuestionamiento de las leyes de Dios. Luego, pasamos a negar que habrá consecuencias reales para nuestras acciones. Y finalmente, nos convencemos de que estamos perdiendo algo valioso al obedecer a Dios. Es un proceso gradual de autoengaño que nos lleva cada vez más lejos de la verdad de Dios. Pero las consecuencias del pecado de Adán y Eva fueron catastróficas. No sólo para ellos, sino para toda la humanidad que vendría después. Entonces, se les abrieron los ojos a ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Por eso entrelazaron hojas de higuera para cubrirse. Génesis 3, 7. La vergüenza entró en el mundo, junto con el miedo, la culpa y la separación de Dios. El pecado de la carne, en su esencia, siempre lleva a esta separación, a esta ruptura de la intimidad que deberíamos tener con nuestro Creador. Es importante notar que antes del pecado, Adán y Eva estaban desnudos y no sentían vergüenza. Después del pecado, inmediatamente sintieron la necesidad de cubrirse. Esto ilustra cómo el pecado distorsiona nuestra visión de la sexualidad y de nuestro propio cuerpo. Lo que antes era puro y sin vergüenza, se convirtió en una fuente de culpa y vergüenza. Además, vemos en Génesis 3, 8, que se escondieron de Dios cuando oyeron su voz en el jardín. Esta es otra consecuencia trágica del pecado de la carne. Nos hace querer escondernos de Dios. Crea una barrera entre nosotros y nuestro Creador, haciéndonos sentir indignos de su presencia. Y esta separación de Dios es el verdadero veneno del pecado. Pablo, en su carta a los romanos, explica cómo este pecado original se manifestó en la humanidad a lo largo del tiempo. Desde la creación del mundo, los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina, se han visto claramente, siendo comprendidos por medio de las cosas creadas, de modo que los hombres no tienen excusa, porque, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que sus pensamientos se volvieron vanos y sus corazones insensatos se oscurecieron. Romanos 1, 20-21. Esta pasaje nos muestra que el pecado de la carne no es sólo una cuestión de acciones externas, sino que comienza en el corazón y en la mente. Es un rechazo deliberado del conocimiento de Dios, una elección de seguir nuestros propios deseos en lugar de la voluntad divina. Pablo está trazando aquí la trayectoria del pecado en la humanidad. Comienza afirmando que todos tienen un conocimiento innato de Dios a través de la creación. No hay excusa para no reconocer la existencia y el poder de Dios. Sin embargo, la humanidad eligió no honrar a Dios ni ser agradecida con Él. En cambio, las personas se volvieron hacia sus propios pensamientos y deseos. Es esta rechazo inicial de Dios que abre la puerta para todos los otros pecados, incluyendo los pecados de la carne. Cuando rechazamos a Dios como la fuente de toda verdad y bondad, quedamos a merced de nuestros propios deseos distorsionados por el pecado. Y las consecuencias son severas. Por eso Dios los entregó a la impureza sexual, según los deseos pecaminosos de su corazón, para la degradación de sus cuerpos entre sí. Romanos 1.24. Esta es una pasaje poderosa que revela la seriedad con que Dios ve el pecado de la carne. La frase, Dios los entregó, es particularmente significativa. No significa que Dios activamente fuerza a las personas a pecar, sino que Él retira su mano protectora y permite que las personas sigan el camino que han elegido. Es como si Dios dijera, si eso es lo que quieren, entonces tendrán que experimentar las consecuencias de sus elecciones. Y las consecuencias son devastadoras. Pablo habla de impureza sexual y degradación del cuerpo. Esto nos muestra que el pecado de la carne no sólo afecta nuestra alma, sino que también degrada nuestro cuerpo físico. Piensa en las enfermedades de transmisión sexual, en las consecuencias emocionales y psicológicas de la promiscuidad, en las relaciones rotas y familias destruidas que resultan de la infidelidad. Todo esto son manifestaciones físicas y emocionales de la degradación espiritual que Pablo está describiendo. Es un recordatorio sombrío de que el pecado de la carne tiene consecuencias reales y dolorosas en todas las áreas de nuestra vida. Pero ¿por qué el pecado de la carne es tan seductor? ¿Por qué parece tan difícil resistirlo? La respuesta está en nuestra naturaleza humana caída, desde la caída en el Edén, tenemos una inclinación natural hacia el pecado. Santiago explica, cada uno es tentado cuando, de su propio deseo, es atraído y seducido. Entonces el deseo, después de haber concebido, da a luz al pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, engendra la muerte. Santiago 1, 14-15. Esta pasaje nos da una visión profunda de la mecánica de la tentación y del pecado. Observa que Santiago no culpa a Dios ni siquiera al diablo por la tentación. Él dice que somos tentados por nuestros propios deseos. Esto es crucial para entender. El pecado de la carne es tan seductor porque apela a deseos que ya existen dentro de nosotros. No es algo externo que se nos impone, sino algo interno que se despierta y manipula. Santiago usa una metáfora poderosa de embarazo y nacimiento para describir cómo el pecado se desarrolla. Primero, hay el deseo. Si alimentamos ese deseo, concebe y da a luz al pecado. Y cuando el pecado es plenamente realizado, resulta en muerte. Muerte espiritual. Muerte de relaciones. Muerte de nuestra comunión con Dios. Esta progresión nos muestra por qué el pecado de la carne es tan peligroso. Comienza con un simple deseo, algo que puede parecer inofensivo al principio. Pero si no controlamos ese deseo, crece y se desarrolla hasta que finalmente damos a luz al pecado real. Y una vez que el pecado es cometido, las consecuencias son inevitables. Es por eso que las Escrituras nos exhortan repetidamente a ser vigilantes, a guardar nuestro corazón y nuestra mente. Proverbios 4, 23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Necesitamos estar atentos no sólo a nuestras acciones, sino a nuestros pensamientos y deseos, porque ahí es donde comienza el pecado de la carne. Es un ciclo vicioso. La tentación lleva al pecado. El pecado lleva a la muerte espiritual. Y el pecado de la carne es particularmente peligroso, porque afecta directamente nuestro cuerpo, que debería ser templo del Espíritu Santo. Pablo advierte, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete están fuera del cuerpo, pero el que peca sexualmente, peca contra su propio cuerpo. Primera de Corintios 6, 18. Esta pasaje es fundamental para entender la gravedad única del pecado sexual. Pablo está diciendo que hay algo distintivamente destructivo sobre este tipo de pecado. Mientras que otros pecados son cometidos fuera del cuerpo, el pecado sexual es cometido contra el propio cuerpo. Pero, ¿qué significa exactamente? Para entender, necesitamos recordar que nuestros cuerpos no son sólo envolturas físicas para nuestras almas. Son parte integral de quienes somos, creados por Dios para su gloria. En primera de Corintios 6, 19-20, Pablo continúa, ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que han recibido de Dios? No son ustedes sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Cuando nos involucramos en pecado sexual, estamos profanando el propio templo de Dios. Estamos usando para el pecado algo que fue destinado a ser un instrumento de adoración y glorificación a Dios. Pero hay esperanza. Dios, en su infinita misericordia, no nos dejó sin salida. Desde el momento de la caída, Él ya había planeado nuestra redención. En Génesis 3, 15, tenemos la primera promesa del Evangelio. Y pondré enemistad entre tú y la mujer. Y entre tu descendencia y la de ella, Él te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón. Esta es la promesa de que el Mesías vendría para derrotar definitivamente el poder del pecado y de la muerte. Este pasaje, conocida como el Proto-Evangelio, es el primer vislumbre del plan de redención de Dios. Incluso en el momento en que el pecado entró en el mundo, Dios ya estaba anunciando su solución. La descendencia de la mujer se refiere a Jesucristo, quien vendría para aplastar la cabeza de la serpiente, derrotando definitivamente el poder de Satanás, del pecado y de la muerte. Es interesante notar que Dios habla de la descendencia de la mujer y no del hombre, como era costumbre. Esto apunta al nacimiento virginal de Jesús, que vendría sin la semilla del hombre, nacido de una virgen. Esta promesa es el hilo rojo que corre por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es la promesa de que, a pesar de nuestros pecados, incluidos los pecados de la carne, Dios tiene un plan para rescatarnos y restaurarnos. Esta esperanza es crucial para nuestra lucha contra el pecado de la carne. No estamos luchando una batalla perdida. Tenemos la promesa de la victoria final en Cristo, y esa promesa se cumplió en Jesucristo. Ustedes saben que no fue con cosas perecederas como plata u oro que ustedes fueron redimidos de la vana manera de vivir que sus antepasados les transmitieron, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Primera de Pedro 1, 18-19. A través de su vida perfecta, muerte sacrificial y resurrección gloriosa, Jesús nos ofrece la libertad del poder del pecado. Este pasaje de Pedro es rica en significado. Primero, nos recuerda que fuimos redimidos. Esta palabra en griego, litro, significa comprar de nuevo o liberar pagando un rescate. Es una imagen poderosa de nuestra salvación. Estábamos esclavizados por el pecado, incapaces de liberarnos por nosotros mismos. Pero Jesús pagó el precio para liberarnos. Y observa el contraste que Pedro hace. No fuimos redimidos con cosas perecederas como oro o plata, sino con algo infinitamente más valioso, la sangre de Cristo. Esto nos muestra el inmenso valor que Dios pone en nosotros. Estaba dispuesto a pagar el precio más alto posible para rescatarnos. Pedro también describe a Jesús como un cordero sin mancha y sin defecto. Esto se refiere al sistema sacrificial del Antiguo Testamento, donde sólo animales perfectos podían ser ofrecidos como sacrificio. Jesús, siendo sin pecado, fue el sacrificio perfecto y final por nuestros pecados. Su muerte en la cruz no sólo pagó la penalidad por nuestros pecados, sino que también rompió el poder del pecado sobre nosotros. Pero esa libertad no es automática. Requiere nuestra participación activa. Pablo nos exhorta. Por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no para con la carne, para vivir según ella. Porque si ustedes viven conforme a la carne, morirán. Pero si por el Espíritu hacen morir los actos del cuerpo, vivirán. Romanos 8, 12-13. Es una batalla diaria, una elección constante de seguir el Espíritu en lugar de la carne. Este pasaje nos presenta una verdad fundamental sobre nuestra nueva vida en Cristo. Tenemos una elección. Antes de Cristo, éramos esclavos del pecado, incapaces de elegir la justicia. Pero ahora, en Cristo, tenemos la capacidad de elegir. Pablo dice que tenemos una obligación, pero no para con la carne. En otras palabras, ya no debemos nada a nuestra naturaleza pecaminosa. No tenemos que obedecer a sus impulsos y deseos. En cambio, tenemos la opción y la responsabilidad de vivir por el Espíritu. Pero observa que esto requiere acción de nuestra parte. Pablo dice que debemos hacer morir los actos del cuerpo. Esto sugiere un proceso activo y continuo. No es algo que ocurre automáticamente o de una vez por todas. Es una lucha diaria para decir no a los deseos de la carne y sí al Espíritu. Si vivimos conforme a la carne, el resultado es muerte. Pero si vivimos por el Espíritu, el resultado es vida. Esta es la batalla en la que estamos comprometidos cuando luchamos contra el pecado de la carne. ¿Cómo podemos entonces vencer esta batalla? Primero, debemos reconocer nuestra total dependencia de Dios. Sé que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne, porque tengo el deseo de hacerlo bueno, pero no puedo realizarlo. Romanos 7, 18. Este reconocimiento nos lleva a la humildad y a la búsqueda constante del poder de Dios en nuestra vida. Esta confesión de Pablo es crucial para nuestra lucha contra el pecado de la carne. Es un reconocimiento honesto de nuestra incapacidad para vencer el pecado por nuestras propias fuerzas. Pablo, el gran apóstol, admite que no tiene en sí mismo el poder de hacer el bien que desea hacer. Esta es una lección que todos necesitamos aprender. A menudo, abordamos la lucha contra el pecado con una mentalidad de autoayuda. Pensamos que si solo intentamos con más fuerza, si solo tenemos más fuerza de voluntad, podemos vencer. Pero Pablo nos muestra que ese enfoque está condenado al fracaso. No tenemos en nosotros mismos el poder para vencer el pecado. Esta realización, aunque puede parecer desalentadora a primera vista, es en realidad liberadora. Nos libera de la presión de intentar ser lo suficientemente buenos por nuestras propias fuerzas. Nos lleva a depender totalmente de Dios y de su gracia. Es solo cuando reconocemos nuestra debilidad que podemos experimentar plenamente el poder de Dios. Como Pablo dice en 2 Corintios 12, 9-10. Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En segundo lugar, debemos alimentar nuestra mente con la palabra de Dios. El Salmo 119-11 dice, En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Cuanto más llenamos nuestra mente con la verdad de Dios, menos espacio hay para las mentiras del enemigo. Es por eso que es crucial tener un tiempo diario de lectura y meditación en las escrituras. Este versículo nos da una estrategia poderosa para combatir el pecado de la carne, saturar nuestra mente con la palabra de Dios. Observa que el salmista no dice solo que leyó la palabra o que la memorizó, sino que la guardó en el corazón. Esto implica una internalización profunda de la palabra de Dios. No es solo conocimiento intelectual, sino una absorción de la verdad de Dios que moldea nuestros pensamientos, deseos y acciones. Cuando guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, se convierte en una defensa contra el pecado. Funciona de varias maneras. Primero, nos recuerda constantemente la voluntad de Dios para nuestras vidas. Segundo, nos ayuda a reconocer las mentiras y tentaciones del enemigo. Tercero, nos da la fuerza y la motivación para resistir el pecado. Cuarto, nos llena con la verdad de quienes somos en Cristo, contrarrestando las mentiras que el pecado nos dice sobre nuestra identidad. Es por eso que un estudio consistente y profundo de la Biblia es tan crucial en nuestra lucha contra el pecado de la carne. No es solo un elemento más en nuestra lista de tareas espirituales, sino una estrategia de batalla esencial. Cuanto más nuestra mente esté saturada con la verdad de Dios, menos vulnerables seremos a las mentiras y tentaciones del pecado. Tercero, debemos estar vigilantes. Pedro nos advierte, sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5.8. Esto significa estar atentos a las situaciones que pueden llevarnos a la tentación y evitarlas siempre que sea posible. Como José, que huyó de la esposa de Potifar cuando ella intentó seducirlo, Génesis 39, a veces la mejor estrategia es simplemente huir de la tentación. La exhortación de Pedro a la vigilancia es particularmente relevante cuando se trata del pecado de la carne. La palabra sobrios, aquí, no se refiere solo a la abstinencia de alcohol, sino a un estado de alerta mental y espiritual. Pedro nos está llamando a una conciencia constante del peligro espiritual que nos rodea. La analogía del diablo como un león rugiente es poderosa. Un león no anuncia su presencia cuando está cazando. Ruge después de capturar a su presa. De la misma manera, a menudo no percibimos el peligro del pecado de la carne hasta que ya estamos en sus garras. Es por eso que la vigilancia constante es tan crucial. Necesitamos estar atentos a los desencadenantes que pueden llevarnos al pecado sexual. Esto puede incluir ciertos tipos de medios, situaciones sociales o incluso estados emocionales que nos hacen más vulnerables a la tentación. La historia de José nos da un ejemplo perfecto de cómo esta vigilancia debe parecer en la práctica. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, José no se quedó para ver si podía resistir la tentación. Huyó de inmediato. A veces, la fuga es la forma más valiente de resistencia. Debemos estar dispuestos a tomar medidas drásticas para evitar situaciones que sabemos que nos llevan a la tentación. Cuarto, debemos cultivar un corazón de adoración. Cuando nuestra mente está enfocada en la grandeza y la bondad de Dios, los placeres temporales del pecado pierden su atractivo. David entendió esto cuando escribió, me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Salmo 16, 11. Cuanto más experimentamos la alegría de la presencia de Dios, menos atractivos se vuelven los placeres del pecado. Este versículo nos ofrece una perspectiva poderosa en la lucha contra el pecado de la carne. David no está hablando sólo de evitar el pecado, está hablando de encontrar algo infinitamente mejor. Él describe la presencia de Dios como la fuente de alegría plena y dicha eterna. Esta es una afirmación audaz, especialmente cuando consideramos el atractivo seductor del pecado sexual. El pecado de la carne promete placer, satisfacción y realización. Pero David nos dice que hay un placer mayor, una satisfacción más profunda, una realización más completa en la presencia de Dios. Esto cambia completamente nuestro enfoque en la lucha contra el pecado sexual. En lugar de simplemente intentar resistir el pecado a través de la fuerza de voluntad, estamos llamados a buscar activamente algo mejor. Es como alguien que está tratando de dejar la comida chatarra. Simplemente intentar resistir la tentación a través de la fuerza de voluntad puede funcionar por un tiempo, pero es mucho más efectivo cuando reemplazamos la comida chatarra con alimentos saludables y deliciosos. De la misma manera, en la lucha contra el pecado de la carne, estamos llamados a reemplazar los placeres temporales y destructivos del pecado con los placeres eternos y satisfactorios de la presencia de Dios. Esto requiere un cultivo activo de nuestra vida espiritual. Necesitamos aprender a encontrar alegría en la oración, en la adoración, en la meditación, en la palabra de Dios. Cuanto más experimentamos la dulzura de la presencia de Dios, más los placeres del pecado parecerán insípidos en comparación. Es un cambio de paradigma, de simplemente evitar el pecado a buscar activamente a Dios. Como C.S. Lewis escribió, es aquel que ha experimentado los placeres reales, el que menos siente la necesidad de los falsos. Cultivar un corazón de adoración no es sólo una estrategia defensiva contra el pecado, es una ofensiva poderosa que transforma nuestros deseos y reorienta nuestra vida hacia Dios. Quinto, necesitamos comunión. Dios nunca pretendió que lucháramos solos. Mejores que sean dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Si caen, uno levanta al otro. Eclesiastes 4, 9-10. Estar en comunión con otros creyentes nos proporciona apoyo, responsabilidad y ánimo en nuestro caminar con Dios. Esta verdad es particularmente crucial cuando se trata de combatir el pecado de la carne. El pecado sexual a menudo prospera en el aislamiento y en el secreto. Cuando mantenemos nuestras luchas para nosotros mismos, damos al pecado un terreno fértil para crecer. Pero cuando traemos nuestras luchas a la luz, compartiéndolas con hermanos y hermanas de confianza en Cristo, rompemos el poder del secreto. La comunión nos ofrece varios beneficios en la lucha contra el pecado sexual. Primero, nos da apoyo emocional. Saber que no estamos solos en nuestra lucha puede ser increíblemente alentador. Segundo, nos proporciona responsabilidad. Cuando sabemos que tendremos que rendir cuentas a alguien, somos más propensos a resistir la tentación. Tercero, nos ofrece perspectiva. A veces, cuando estamos en medio de la lucha, perdemos la visión del panorama general. Otros creyentes pueden ayudarnos a mantener la perspectiva correcta. Cuarto, nos da la oportunidad de ministrar a otros. Al compartir nuestras propias luchas y victorias, podemos alentar a otros que están pasando por batallas similares. Es importante notar que esta comunión debe ser intencional y específica. No es suficiente sólo estar en una iglesia o grupo de estudio bíblico. Necesitamos relaciones donde podamos ser genuinamente abiertos y vulnerables sobre nuestras luchas. Sexto, debemos practicar la confesión regular. Santiago nos anima. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Santiago 5, 16. La confesión nos mantiene humildes, rompe el poder del secreto sobre el pecado y nos abre a la sanidad y restauración de Dios. Esta práctica está íntimamente ligada a la comunión que discutimos anteriormente, pero merece atención especial. La confesión es una herramienta poderosa en la lucha contra el pecado de la carne por varias razones. Primero, la confesión trae nuestro pecado a la luz. Juan nos dice en primera de Juan 1, 7. Si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay un poder purificador en traer nuestro pecado a la luz a través de la confesión. Segundo, la confesión nos mantiene honestos con nosotros mismos. Es fácil engañarnos sobre la gravedad de nuestro pecado cuando lo mantenemos en secreto. La confesión nos fuerza a enfrentar la realidad de nuestras acciones. Tercero, la confesión nos abre a la sanidad. Observa que Santiago liga directamente la confesión a la sanidad. Hay algo profundamente terapéutico en admitir nuestros pecados a otro ser humano. Cuarto, la confesión nos recuerda nuestra necesidad continua de la gracia de Dios. Nos mantiene humildes y dependientes de Dios. Es importante notar que la confesión no debe practicarse indiscriminadamente. Debemos elegir sabiamente a quien confesamos, buscando personas maduras en la fe que puedan escuchar sin juzgar y ofrecer orientación bíblica. Además, la confesión no es sólo sobre admitir el pecado, sino también sobre buscar activamente el arrepentimiento y el cambio. Séptimo, necesitamos entender y abrazar nuestra identidad en Cristo. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. Cuando verdaderamente comprendemos quienes somos en Cristo, hijos amados de Dios, perdonados, justificados, santificados, esto cambia la forma en que vemos la tentación y el pecado. Esta verdad es fundamental para nuestra victoria sobre el pecado de la carne. A menudo caemos en el pecado sexual porque estamos buscando afirmación, amor o valor en los lugares equivocados. Pero en Cristo ya tenemos todo eso. Somos completamente amados y aceptados por Dios, no en base a nuestro desempeño, sino en base a la obra completa de Cristo. Entender nuestra identidad en Cristo nos da una nueva perspectiva sobre el pecado sexual. No se trata sólo de seguir reglas, sino de vivir de acuerdo con quienes realmente somos. Pablo elabora esto en Romanos 6, 11. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Observa el mandato de considerarse. Esto implica una elección consciente de vernos a nosotros mismos de la manera que Dios nos ve. Cuando somos tentados por el pecado sexual, necesitamos recordarnos, este no soy yo, soy una nueva creación en Cristo. Estoy muerto al pecado y vivo para Dios. Esta no es una negación de la realidad de nuestra lucha, sino una afirmación de una realidad más profunda, nuestra identidad en Cristo. Cuanto más vivamos en esta verdad, más poder tendremos para resistir el pecado de la carne. Octavo, debemos cultivar el fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22-23. Cuanto más permitimos que el Espíritu Santo produzca su fruto en nosotros, más fuerza tendremos para resistir las obras de la carne. Esta pasaje nos ofrece una visión positiva de la vida cristiana. En lugar de solo enfocarnos en evitar el pecado, estamos llamados a cultivar activamente las cualidades del carácter de Cristo. Observa que Pablo usa la metáfora del fruto. Así como un árbol saludable naturalmente produce buen fruto, una vida llena del Espíritu naturalmente producirá estas cualidades. No es algo que podamos fabricar por nuestros propios esfuerzos, sino algo que crece a medida que permanecemos conectados a Cristo. Juan 15, 5. Cada aspecto del fruto del Espíritu tiene un papel en nuestra lucha contra el pecado de la carne. El amor nos recuerda del amor de Dios por nosotros y nos motiva a vivir de una manera que le agrade. El gozo nos ofrece una satisfacción más profunda que los placeres temporales del pecado. La paz calma nuestras ansiedades e inseguridades que a menudo nos llevan al pecado sexual. La paciencia nos ayuda a resistir la gratificación inmediata que el pecado promete. La bondad y la benignidad nos ayudan a ver a los demás como personas que deben ser valoradas, no como objetos a ser usados. La fe nos mantiene comprometidos con Dios y con nuestras relaciones. La mansedumbre nos recuerda nuestra dependencia de Dios. Y la templanza, bueno, la relevancia de esta para nuestra lucha contra el pecado de la carne es obvia. Cultivar el fruto del Espíritu no es una tarea pasiva. Requiere cooperación activa con la obra del Espíritu en nuestras vidas, a través de la oración, del estudio de la palabra, de la obediencia y de la comunión con otros creyentes. Por último recuerda, la lucha contra el pecado de la carne es un viaje, no un destino. Habrá victorias y derrotas en el camino, pero la buena noticia es que Dios es fiel y su gracia es suficiente. Como Pablo nos asegura, por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8.1. No importa cuántas veces hayas caído, en Cristo eres perdonado y amado. Sigue luchando, sigue confiando, sigue creciendo. La victoria final ya está garantizada en Cristo. Que Dios te bendiga y te fortalezca en esta batalla crucial por la pureza y la santidad.